Muy bien, bienvenidos a este primer foro de la Asociación Mexicana de Investigadores de Comunicación, los derechos de las audiencias, un debate abierto. Y la academia. El propósito de empezar con este foro consiste precisamente en atender a nuestras necesidades de discutir sobre las agendas necesarias para la investigación en la comunicación y los medios. Entonces, justamente en la línea de nuestra responsabilidad como el comité, consiste pues en invitar a los expertos para poder estar discutiendo constantemente sobre los temas que consideramos que son necesarios poner en la boca de los investigadores y también en la investigación como tal. Junto conmigo estará presentando este foro Antonio Calderón, el doctor Antonio Calderón de la Universidad de Monterrey, quien estará presentando a nuestros participantes. Muchas gracias Beatriz, bueno, Tichi. Un gusto saludarlos a todos en esta tarde, ¿no? Y tenemos realmente pues un grupo nutrido que estamos aquí en Zoom y también vía Facebook Live. Y bueno, me voy a permitir presentar la asemblanza de nuestras dos expertas invitadas y comenzando con la maestra Beatriz Solís Liri, experta en derecho a la información y en investigación de medios. Desde 1974 es profesora titular de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Subchimilco, en el Departamento de Educación y Comunicación. En junio de 2015 recibió el nombramiento como profesora distinguida por sus méritos académicos. Es integrante del Consejo Directivo de la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de Audiencias y la Asociación Mexicana de Defensoría de las Audiencias y de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Es fundadora e integrante de los consejos directivos de nuestra Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, AMIC, de la Conec, de la Asociación Mexicana de Derecho e Información AMERI y bueno pues también entre muchas otras responsabilidades ha sido defensora, fue defensora de las audiencias de reeducación del 2012 al 2014 y actualmente es defensora de las audiencias del Sistema Público de Radioeducación del Estado Mexicano. Muchísimas gracias Beatriz, es un gusto que nos acompañe, es un honor. Y también nos acompaña la maestra Adriana Solorzano Fuentes, ella es candidata a doctora en ciencias políticas y sociales, licenciada y maestra en comunicación por la UNAM, diplomada en docencia universitaria por el Centro de Estudios sobre la Universidad, profesora de la Universidad Panamericana y de la UNAM, actualmente es directora de producción y planeación en radioeducación. Fue presidenta fundadora de la Asociación Mexicana de Defensoría de las Audiencias y defensora de las audiencias de UAM Radio. También ocupó la titularidad en la figura de la mediación, en el MER, Mediación de las Audiencias, y coordinó y condujo el único programa del instituto que se transmitió en cadena por 17 emisoras en 10 plazas de la República Mexicana. Y también se ha desempeñado como técnico académico de tiempo completo en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y bueno, ha sido servidora pública en la Secretaría de Gobernación, en la Dirección General de Normatividad, Subdirectora de Control y Seguimiento del IMED, gerente de Radio Ciudadana y buena autora en diversos libros y ponente especialista y jurado en premio de periodismo y de la Bienal Internacional de Radio, en trabajos recepcionales del CONEIC, premio de periodismo de ciencia convocado por CONACYT también, y es integrante fundadora de la Organización Interamericana de Defensoría de las Audiencias. Participó por más de 10 años en el Comité Académico del examen de egreso de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación del Centro Nacional de la Evaluación para la Educación Superior CENEVAL. Adriana, pues también es un placer encontrarnos aquí, bienvenida. Y bueno, ahora me permito también presentar y dar la bienvenida a nuestros coordinadores del Grupo de Medios Públicos del Grupo Número 2, Grupo de Trabajo de Medios Públicos de la MIG, la doctora Patricia Ortega, quien es profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, y el doctor Lenín Mattel, quien es profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México, la UAM. Pues a iniciativa de esta coordinación de este Grupo de Trabajo, pues es que se realiza hoy este primer foro AMIC, y pues le cedo la palabra sin más al doctor Lenín Mattel. Pues muy bien, muchísimas gracias Toño Etichi, muchísimas gracias también a Doris. Les agradecemos mucho tanto Patricia Ortega y yo por el apoyo para hacer este foro, que pensamos que es muy importante y es un tema coyuntural en el cual pues también la academia tiene mucho que decir y es tiempo también de pues iniciar esta conversación, al menos por el momento, ante este momento coyuntural que estamos viviendo en torno al derecho de las audiencias. Pues sin más preámbulos, saludo de nueva cuenta a Betty Solís y Adriana Solórzano, y me encantaría empezar esta conversación con ustedes. Voy a lanzar unas preguntas temas, así que por favor siéntanse en confianza para explayarse sobre todas estas cosas maravillosas que tienen que decir. En primer lugar, Adriana, me encantaría preguntarte qué son los derechos de las audiencias y por qué están en litigio. Muchas gracias Lenín, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, gracias por conectarse, gracias por la invitación a la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. ¿Qué son los derechos de las audiencias? Pues digamos que en una relación asimétrica como la que existe entre los medios de comunicación y quienes están expuestos precisamente esos contenidos, es decir, televidentes y radioescuchas, los derechos se traducen en el respeto al carácter, no solamente ciudadano, sino también al respeto que se nos debe tener por ser personas. Los derechos de las audiencias están muy vinculados a los derechos humanos. Es decir, ¿cuál es mi derecho como audiencia? En México están, digamos, especificados en el artículo 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, pero más allá de lo que dice la ley en México, porque los derechos de las audiencias existen en todos los países y son conceptualizados de diferente manera desde una perspectiva legal, donde sí coinciden, es en esta perspectiva de derechos humanos. Es decir, hablamos de una representación digna de las personas, sobre todo de los grupos históricamente vulnerados. Hablamos del derecho a la pluralidad, porque están muy vinculados al derecho a la información, el derecho a la libertad de expresión. Entonces, se traducen precisamente en esa posibilidad y en ese efectivamente derecho que tenemos todos a recibir información plural, a recibir información sólida, a recibir información de una amplia diversidad de fuentes y al mismo tiempo a acceder como ciudadanos y como personas a esos medios. A lo mejor no de manera directa, no todo mundo podemos tener un programa de radio, de televisión, pero sí sentirnos incluidos, que nuestros temas, nuestra agenda, nuestras vivencias están ahí representadas y están bien representadas. Incluye temas que tienen que ver con el acceso a la información, pero desde una perspectiva ya de accesibilidad en cuanto a la posibilidad no solamente de sintonizar y de poder tener ese acceso al servicio, sino también de que sea accesible para personas con discapacidad, por ejemplo. Esos también son derechos de las audiencias. Es derecho de las audiencias infantiles pues el que haya programación adecuada para estas audiencias, el que esté en las barras de protección, que haya avisos parentales. También es derecho de las audiencias, el derecho de réplica, cuando menos como está conceptualizado acá en México. Pero insisto, si los quisiéramos englobar como una visión que trascienda la visión nacional, pues estamos hablando de los derechos humanos vinculados a la libertad de expresión y al derecho a la información, que se traducen precisamente en una representación con perspectiva de derechos humanos en, pues eso, en los contenidos audiovisuales. Esos serían los derechos de las audiencias. ¿Por qué están en litigio en México? Pues porque en México, de toda la historia, sobre todo del desarrollo de la televisión y en buena medida de la radio comercial, pues somos puntos de rating, somos mercancías, somos vistos como, pues, de una manera mercantil. No están acostumbrados a mirarnos como sujetos de derechos, como ciudadanos, como personas que tienen derecho a la información, a la libertad de expresión. Y entonces, pues, no les gusta porque, pues resulta que están muy acostumbrados los concesionarios a considerar que pueden hacer y deshacer sin, o perdiendo la perspectiva de que se trata de un servicio público y que debe, por lo tanto, pues sujetarse a algunos parámetros. Porque la verdad es que ni siquiera se trata, y ya lo afundaremos más adelante, de normas que tengan que ver con lo punitivo o con la censura. Son marcos de actuación éticos, sobre todo, y son marcos de actuación sobre los que se pide que responsablemente se dé una respuesta cuando hay un abordaje inadecuado y hay queja de las audiencias. Pero, insisto, ni siquiera tiene que ver con algo punitivo, pero a los concesionarios no les gusta dar explicaciones de nada sobre lo que programan, ni ser cuestionados sobre esa programación. Así que, pues supongo que por eso están en litigio, porque realmente detrás de las impugnaciones que ha habido a las disposiciones legales, pues han estado sobre todo concesionarios de medios comerciales, que aunque en muchas ocasiones no dan la cara directamente, sabemos que hacen trabajo de cabildeo en el Congreso y que hacen trabajo de cabildeo con autoridades, y que eso sea traducido, pues, en reformas que nosotros llamamos contrarreformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y que afectaron las disposiciones vinculadas con los derechos de las audiencias. Sería, por mi parte, lo que tendría que decirte al respecto. Gracias, Adriana. Y en este sentido, Betty Solís, nos encantaría que nos contaras qué pasó el 12 de mayo de este año. Un poco, cómo llegamos ahí. Tu micrófono, por favor, Betty. Sí, llegamos al 12 de mayo, cuando la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia ratifica una sentencia a un amparo que la Asociación Mexicana de Defensorías de Audiencias había interpuesto desde finales de 2017. Entonces, desde la historia del 12 de mayo, data de finales de diciembre de 2017, cuando la Asociación interpone un amparo en contra de dos párrafos del artículo 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, que había sido reformado en el 2017. En esto que bien nos recuerda, Adriana, decidimos denominar la contrarreforma. O sea, las reformas que se establecieron en 2017, todas afectaban al tema de las audiencias, al tema de los derechos de las audiencias y de los códigos de ética, que están obligados los concesionarios a tener, tanto defensores de audiencias como códigos de ética. Y esa es una variante que incorporó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en el 2014. Todos los concesionarios de radio y televisión de cualquiera de sus modalidades están obligados a tener un código de ética en el que queden claros cómo van a garantizar los derechos de las audiencias y los compromisos que asumen para con las audiencias. Y están obligados a tener un defensor de audiencias. Estas cosas empezaron a no gustarle a muchos concesionarios, particularmente a los concesionarios comerciales o a los que han predeterminado el comportamiento casi de la televisión en este país. Se metimos en un amparo. En el 2019, un juez de una sala administrativa revisa la demanda, el amparo, perdón, y determina una sentencia favorable a la Asociación de Defensorías de las Audiencias. O sea, da la razón estableciendo un argumento de inconstitucionalidad a esos párrafos modificados. Esa sentencia, que me parece que es importante que la conozcamos porque tiene un marco conceptual muy interesante de ubicación del papel del código de ética y el papel de las defensorías, de las audiencias en el marco de todo el escenario de los medios de comunicación en México. Bueno, se nos da la razón. En el 19, pero como había un argumento de inconstitucionalidad de un artículo, la Suprema Corte atrajo esa sentencia. Porque la única que puede determinar constitucionalidad o inconstitucionalidad es la Suprema Corte de Justicia. Y fue hasta el 12 de mayo del 2021. Como ven, es un largo trecho. Es un camino lleno de algunos atajos. Este es un camino de muchos esfuerzos, pero la Suprema Corte dijo es correcta la sentencia del juez y se ratifica. Y ante esa ratificación es ya imposible. O sea, es ya inamovible el que lo que está solicitado en el amparo se ha puesto en se ha puesto en marcha. Entonces, estamos en espera, ya tenemos un mes casi, en espera del engrose y de la notificación de la resolución que tiene que ser dada, por un lado, al Congreso de la Unión para que derogue esos párrafos. Este, y después ya hablamos de los párrafos que contienen, este, que derogue esos párrafos y que regrese al, 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 a como estaban antes del 17. Y que se le informe al Instituto Federal de Telecomunicaciones que emita lineamientos para la garantía de los derechos de las audiencias. Entonces, esto todavía no sucede, estamos en esa espera, pero ya, este, se tiene que suceder esta espera. Este, pero coincide con, con que está el periodo, está, estamos en un periodo de sesiones no ordinarias. Entonces, este, yo supondría que si les llega la notificación, porque tienen 30 días para, para, para hacer caso a eso, tendrían que convocar un periodo extraordinario, por si no, se tendrían que ir hasta septiembre. En ese proceso estamos, y en ese proceso hemos avanzado, caminado, este, con, con alguna, con alguna serie de, de obstáculos en el camino, pero los hemos superado todos por la argumentación, por no decir que los argumentos que se incorporaron en el amparo desde un principio eran argumentos absolutamente sólidos, este, pepina, porque hubo recursos en contra de ese amparo, este, que se respondieron y que no procedieron, pues, ninguno de los recursos ha procedido. Es un largo camino para llegar a esta pregunta tan simple que me hiciste, querido, este, en términos de, ¿qué pasó el 12? El 12 la Corte ratificó la sentencia que desde el 1019 ya nos había dado un, un juez, este, y el amparo que, que metimos como, 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 como asociación, como sociedad, que, que, que lo que peleábamos era nuestro derecho a defender derechos. Este, y, y entonces me parece que sí, fue un avance, fue un éxito de la, de la asociación. Yo lo quiero ver un poco más pretenciosamente, un éxito de las, si las audiencias sin que las propias audiencias se dieran cuenta aún. Increíble. Ahora, en, en este contexto, Adriana, y quizá ahorita regresamos a los dos párrafos, ¿no? Exactamente qué es lo que cada uno dice. A lo mejor, Beatriz, quizá sería ahorita en el momento para decir qué es lo que dicen estos dos párrafos, y después me regreso a Adriana a preguntarle ciertas cosas que ahí se quedaron. Yo tengo los dos párrafos en, 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 en pantalla, para que vean exactamente lo que nosotros reclamamos. Los tengo en un, en un texto grande, porque no, por si lo quieren ver, compartimos pantalla y se los, se los puedo, se los puedo pasar. Le pueden dar, Claudia Pedraza, le pueden dar, por favor. Si quieren, de una vez. Sí, de una vez, porque es, estamos en eso. Me regreso ahorita para, para poder compartir. Nada más los estaba abriendo. ¿Ya puedo compartir? Adelante. Ay, pero ¿dónde? Ahí dice, ¿no? Compartir pantalla. Lo busco donde siempre aparece, pero aquí no me aparece. Es que tienes que mover el mouse para que te aparezca, debe estar oculto. Mueve el mouse o, o da un. Está bailando de una esquina al otro. Hacia abajo, y en el cuadrito verde. Si debes tener un rectángulo con una flecha hacia arriba. ¿Ya se ve? Ahí está. Miren. El párrafo original, que venía inmediatamente abajo de donde se desglosan los derechos de las audiencias, que venía desde la, desde la promulgación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en el artículo 256, decía lo siguiente, los concesionarios de radiodifusión o de televisión o de audio restringido deberán expedir códigos de ética con el objeto de proteger los derechos de las audiencias. Los códigos de ética se deberán ajustar a los lineamientos que emita el instituto, los cuales deberán asegurar el cumplimiento de los derechos a la información, de expresión, de recepción, de contenidos, en términos de lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Constitución. Los lineamientos que emita el instituto deberán garantizar que los concesionarios de uso comercial, público y social cuenten con un, con plena libertad de expresión, libertad programática, libertad editorial y se evite cualquier tipo de censura previa sobre sus contenidos. Tan simple como eso decían los lineamientos. Digo, perdón, el párrafo, el párrafo original. Con la reforma del 2017, ese párrafo se modificó a este párrafo. Bueno, este ocupa dos láminas porque se amplió. Este párrafo modificado que fue el cuestionado por el amparo. Dice, los concesionarios de radiodifusión o de televisión, de audio restringido, deberán contar con un código de ética que bajo el principio de autorregulación tendrán por objeto informar al público en general la forma detallada de cómo el propio concesionario se compromete a respetar y promover todos y cada uno de los derechos de las audiencias enumerados en este, en el presente artículo. Los códigos de ética se difundirán en la página de internet de cada concesionario, serán presentados al instituto para su inscripción, solamente para su inscripción, en el registro público de concesiones 15 días después de su emisión por parte del concesionario y regirán integralmente la actuación del defensor de las audiencias. El código de ética será emitido libremente por cada concesionario y no estará sujeto a convalidación o a la supervisión previa o posterior del instituto o de otra autoridad, ni a criterios, directrices, lineamientos o cualquier regulación o algo o acto similar del mismo instituto. O sea, el instituto lo más lejos posible. Sigue el párrafo. El instituto deberá garantizar, lo que ya decía antes, a los concesionarios, que los concesionarios cuenten, comprenden la libertad de expresión, libertad programática, libertad editorial y evite cualquier tipo de censura previa en sus contenidos. Ok, esos son los dos famosos párrafos motivo de todo este conflicto. Dejar a la autorregulación en las manos del posible violentador de un derecho la supervisión y la definición y la decisión si se corrige, si no se corrige, si se atiende, si no se atiende. Los convierte en juez y parte. Y los defensores estamos absolutamente, una de las variables que tienen los defensores en la ley es la absoluta independencia e imparcialidad respecto al medio. Aquí, en este sentido, como dice que los códigos regularán integralmente el trabajo del defensor, pues estábamos atendidos a lo que eso dijera. Esos son los párrafos en cuestión. Como estaba, como lo modificaron, eliminando que no se acercaran ni a 200 kilómetros a la redonda, al IFETEL, a los lineamientos, que lo único que hace el IFETEL es yo tengo que registrar a mi defensor y tengo que registrar mi código de ética. El IFETEL no les va a hacer el código de ética. Eso sí sería un absurdo. Simplemente va a verificar que en el código de ética estén plasmados los compromisos para defender los derechos de las audiencias. Y ya lo palomean. Y el defensor simplemente ve que cumple los requisitos que la ley dice. Hoy nadie revisa los requisitos que la ley dice. No sé si quedó claro o los hice más bolas. No, por supuesto queda claro. Y aquí hay una situación que, como decía Adriana Solórzano, pues no le gustó a los concesionarios. Ellos querían la autorregulación y seguir haciendo lo que siempre han hecho. Adriana, en este sentido, ¿por qué se enojaron tanto? Y después del 12 de mayo, inmediatamente el 13 de mayo, iniciaron. Se diría 11, antes de que la sentencia saliera, perdón. Tiene razón, tiene razón. El señor Tejado donde salió diciendo, ya viene una amenaza contra la libertad de expresión y una censura absoluta. Y los van a multar con millones de pesos. Y Adriana, y en este sentido, gracias Beatriz por la acotación importante que fue antes del 12, hablando de cabildeo. Y inmediatamente iniciaron, si así se le puede llamar, una campaña de desprestigio. ¿Qué pasó ahí, Adriana? Por favor, dinos. Dijeron que había una ley mordaza. ¿Esto era una ley mordaza o, como ellos decían, o de qué se trataba? Bueno, primero, ojalá. Ellos quisieran la autorregulación, pero en realidad tampoco quieren autorregularse, me parece. Y ese es el problema. En general, en el mundo, los derechos de las audiencias funcionan bajo precisamente un paradigma autorregulatorio. Y en principio no debería ser un problema eso, porque finalmente, si los medios de comunicación establecen parámetros éticos y una figura como es un defensor de las audiencias, o alguna similar que funcione como una conciencia ética, pues en realidad nadie tendría por qué cuestionarlo, menos si ha sido a voluntad del propio medio que quiere subir sus estándares de calidad. El problema en México se ha dado porque esa autorregulación nunca llegó a los medios de comunicación. Es decir, hablamos de que las defensorías del lector, pues tal como las conocemos ahora, funcionan desde los 60 en Estados Unidos. Las defensorías de las audiencias, ya en medios electrónicos como radio y televisión, digamos que en los 90 estaban ya presentes en la mayor parte de los medios de comunicación europeos y estadounidenses, pero no llegaban a México porque los concesionarios no querían adoptar precisamente estas medidas autorregulatorias. No solamente no llegaba esta autorregulación a México, sino a casi ningún país latinoamericano. Es decir, la alta concentración infocomunicacional de la región se ve reflejada en, digamos, tenemos pues ecosistemas o panoramas de medios muy similares en toda América Latina. En México lo que hay es un modelo corregulatorio y es importante señalarlo. Es un modelo corregulatorio porque la figura de la defensoría de las audiencias está obligada por la ley y los derechos de las audiencias están reconocidos constitucionalmente. ¿Por qué lo tuvo que obligar la ley? Precisamente porque nunca hubo voluntad de los concesionarios para hacerlo de manera autorregulatoria. En el momento en el que los concesionarios introducen esta frase de que bajo los principios de autorregulación en el párrafo este modificado, pues lo que estamos viendo es cómo precisamente desplazan al órgano regulador de la disposición precisamente para dejarlo, pues eso en un ámbito autorregulatorio cuando estamos en un modelo corregulatorio y necesariamente en México necesitamos ese modelo porque no hay voluntad de los concesionarios para cumplir precisamente con estos estándares de calidad y éticos y de perspectiva de derechos humanos. Entonces, ¿por qué se enojan? Pues precisamente porque estamos volviendo a este modelo corregulatorio. Yo insisto en que ojalá no hubiese habido esta necesidad en nuestro país, pero no ha habido otra manera. De hecho, ¿ya cuántos años tenemos con este modelo corregulatorio y podemos darnos cuenta que la industria de la radio y la televisión decidió nombrar un solo defensor de las audiencias para miles de frecuencias? Un defensor de las audiencias que nunca sabemos quién es, no sabemos cómo se llama. De hecho, yo puse una queja hace poco y me contestó solo defensor de las audiencias, pero no me puso el nombre. O sea, es un entelequia, no sabemos quién ocupa. Se llama Alejandro de Anda. Pues cuando menos las audiencias no lo saben porque no contesta como tal. Si se entra a la página web de los medios de comunicación, no se encuentra fácilmente qué es una defensoría ni qué son los derechos de las audiencias. En muchas de ellas simplemente no aparece. Si uno va a la página de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, tienes que dar como 20 clics para dar con la página y además te pone demasiados candados, porque si no sabes, por ejemplo, exactamente cuál es el derecho de las audiencias vulnerados, no puedes interponer la queja. Es decir, no se cumplen muchas de las condiciones que se consideran buenas prácticas, como el hecho de que aunque la audiencia no tenga claro cuál es el derecho vulnerado, tenga manera de interponer su queja y exponer qué es lo que le está molestando y que el defensor pueda ayudarle a interpretar y a enmarcar precisamente su queja o su comentario. Ahora, me parece también que parte del enojo de estos concesionarios comerciales viene de que los lineamientos que en su momento expidió el Instituto Federal de Telecomunicaciones ponían en claro muchas de las circunstancias que están muy ambiguas en la ley. Es decir, la ley no es que tenga un defecto, es que no tiene que ser tan específica ni tan operativa. Pues la Constitución tiene grandes principios. La ley, de alguna manera, hace operables esos grandes principios, pero siempre va a requerir todavía mayor precisión y especificidad. Los lineamientos constituyen eso, las especificaciones y aclaran situaciones que quedan ambiguas en la ley, que dan certidumbre, que dan certeza, que dan un marco de actuación mucho más claro para los titulares de las defensorías. Y, por supuesto, si se vuelven a emitir los lineamientos, entonces quedan mucho más claras las funciones del defensor, van a quedar mucho más claras las circunstancias de sus nombramientos. Y me refiero a cuestiones como cuidar la independencia o la imparcialidad o las formas de actuación hacia dentro del medio que puedan propiciar precisamente esa actuación independiente. Y, pues, así como estamos ahora, pues están más a gusto porque prácticamente no tienen que rendir cuentas, no tienen que sujetarse a ninguna actuación que no hayan decidido ellos totalmente, no se tiene que rendir ningún informe, no tienen que hacer público nada. Y, pues, evidentemente es muy cómodo para ellos y, por supuesto, que siempre van a decir que la autorregulación es la mejor forma porque la mejor ley en materia de comunicación es la que no existe. Pero, bueno, me parece, y ojalá que así sea, que en esta asociación donde se investiga la comunicación desde distintas perspectivas, pues tengamos claro que el mercado no regula nada. El mercado, en todo caso, pues lo que permite a veces es precisamente la vulneración de derechos, profundiza en las desigualdades y, pues, no le podemos apostar a que el mercado solito, y que la ley de la oferta y la demanda, pues, indique cuáles son los contenidos que van a ser compatibles con un servicio público. Eso no va a pasar. Los contenidos que vamos a tener bajo una regulación de mercado, pues siempre van a ser contenidos que puedan generar una gratificación inmediata a quien los ve, pero que no forzosamente dan una contribución ni a sociedades incluyentes, ni bajo parámetros éticos, ni que profundicen democracias, ni que vayan de la mano del desarrollo de los países, ni que estén apegadas a cómo debemos concebir un servicio público. Así que, pues, mientras sigamos apostando a un esquema que sabemos no mejora el estándar de calidad en los medios, pues, seguiremos viendo cómo los medios de comunicación inciden de manera poco provechosa en la sociedad y son utilizados o subutilizados para esta representación de la pluralidad y para ser garantes del acceso del derecho a la información. Entonces, creo que aquí el asunto es considerar que, sobre todo, los derechos tienen que tener una autoridad garante. Y en este caso, si el derecho no tiene una autoridad garante, es decir, no tiene al Instituto Federal de Telecomunicaciones, entonces, en efecto, estamos en un esquema simplemente autorregulatorio, pero en México sería una simulación, porque no están poniendo la figura por voluntad, sino por obligación. Entonces, se vuelve el cumplimiento de un requisito que no avanza más allá de eso. Así que, por eso es necesaria una autoridad garante. Ojalá tuviéramos medios de comunicación con concesionarios tan responsables socialmente que no hiciera falta un modelo corregulatorio, pero eso lo vemos a diario, nada más comprender la televisión o escuchar la radiocomercial. Esa responsabilidad social está muy lejana, pero, pues, una cosa es que el concesionario no esté convencido de que se necesita, y otra muy diferente es que el Estado, que es garante del derecho a la información, pues, no haga nada, ¿no? Le corresponde al Estado hacerlo, así que le corresponde al órgano regulador, pues, participar. Exacto. Y hay algo que, finalmente viendo este debate, estas partes, Beatriz Solís, ¿qué ganó la sociedad? Ganó Lambda, ¿no? Que finalmente es un grupo que representa los derechos de las audiencias. Pero, históricamente, ¿qué se ganó con todo esto? Bueno, fundamentalmente ganó, ganaron las audiencias, en términos, en términos muy puntuales. Pero yo creo que se ganó mucho más, porque lo que está detrás de todo el proceso y de las figuras estas novedosas que nos propone la Ley Federal de Telecomunicaciones, que son las defensorías de las audiencias y los derechos de las audiencias establecidos por ley y por constitución puedan tener mecanismos precisamente para su garantía. Un derecho que no se ejerce y que no se le garantiza, pues, queda en buenos deseos. Y me parece que de eso ya las audiencias de radiodifusión tienen suficiente experiencia. En este debate que surgió a partir del 12 de mayo de este año, muchos de los argumentos que establecieron los artículos que hablaban y que las usaban y decían que había una amenaza en Ciernes de censura, se argumentaba que todas las audiencias y ellos respetaban absolutamente el derecho de las audiencias a que si no les gustaba lo que se les transmitía, le cambiaran de canal. El derecho a cambiar el canal era un derecho absolutamente válido para cualquier audiencia. Es más, casi casi, no lo dijeron así, pero así lo interpreté yo, este, es el único derecho que vale. El que si no te gusta, le apagas, digo, le cambias. Lo que pasa es que no se ha discutido lo suficientemente que lo que la Constitución en el 2013 estableció fue que la radio y la televisión abiertas son servicios públicos. Por primera vez fueron declarados por la Constitución como servicios públicos, no como actividad de interés público, como lo decía la ley anterior. Es un servicio público y el servicio, todo servicio público, tiene que estar garantizado por el Estado. Tan es así que se modificó con mucha precisión el artículo sexto de la Constitución que estableció que la ley deberá garantizar, deberá establecer los derechos de las audiencias y los mecanismos para su garantía. Así dice la Constitución, no la ley, que la ley la pudieron cambiar, pero la Constitución así lo dice. Y si a mí un servicio público me llega en situaciones de poca calidad, si el agua que llega a mi casa me llega de baja calidad, no me pueden decir que entonces le cierre a la llave y compre un garrafón. Como me están diciendo que si no les gusta, pues que le cambie. Es un derecho. Y yo creo que lo que está, insisto, lo que está detrás de todo este proceso y de estas figuras y de esta intencionalidad del legislador en el 2013, es precisamente empezar a generar una de las dos tareas fundamentales que tienen los defensores de las audiencias. Una es el registro y la atención a todas y cada una de las quejas que hayan violentado o no hayan violentado ningún derecho. Tienen derecho a ponerse en contacto con el medio que están recibiendo, que están viendo, hasta para mandar una felicitación o hasta para decir, oigan, había un error de texto, porque son muy buenos correctores de estilo las audiencias. Pero la otra tarea fundamental que de pronto se abre en este campo, que es un nuevo campo profesional también, el de los defensorías de las audiencias, es el de la formación de audiencias críticas frente a este servicio que recibimos, porque están usando un bien de la nación. El trabajo pedagógico que tiene que hacer el defensor de las audiencias, la alfabetización, el decirles cuáles son sus derechos como audiencias, que fue por cierto un asunto que no les gustó mucho, que decía en los lineamientos de 2016, que decía que los concesionarios tenían que informar a las audiencias en pantalla o en la transmisión los datos de contacto con su defensoría de audiencias. Les tienen que informar que hay una defensoría de audiencias, cuáles son los datos para entrar en contacto con ellos y por supuesto cuáles son sus derechos. Hacer esta alfabetización de decirle a las audiencias que tienen derechos es un proceso largo que empezó hace mucho más tiempo con la educación para la comunicación o la educomunicación que se llamaba, aunque ha tenido distintos nombres, pero formar audiencias críticas frente a lo que vemos. Y si lo empatamos con los derechos humanos es reconocerse como ciudadanos con derechos frente a los medios y frente a la autoridad en términos generales. Pues ese proceso de ciudadanización me parece que es fundamental en el caso particular de los ciudadanos que entran en contacto con los medios. y esa es la segunda tarea fundamental, que si no hay órganos garantes, los defensores son figuras de adorno o de legitimación. Y me parece que este campo nuevo emergente, campo profesional emergente, que también es un campo de investigación, déjenme decirles, es fundamental. No sé si me desvié por otro lado, perdón. No, 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 definitivamente. Me suele suceder. No, no. El enunciante es el enunciado, ¿no? También el defensor aquí tiene su nuevo actor social muy, muy importante para garantizar los derechos de las audiencias. Y, Adriana, en todo este debate parecería ser que los medios públicos, tú trabajas para un medio público, no cualquier medio público, la entrañable radioeducación, parece ser que son los únicos que han estado presentes en este debate. ¿Cuál es tu balance al respecto? Pues, bueno, primero no creo que hayamos sido los únicos que estuvimos en el debate. Sí, que claramente los medios públicos han sido una pieza fundamental porque han impulsado decididamente la figura de la defensoria de las audiencias, porque la impulsaron antes de que estuviera en ley. Así que no menoscabo la contribución de los medios públicos a la causa y a que cada vez podamos precisamente también evolucionar a esos propios medios públicos. Pero lo cierto es que también la ciudadanía y buena parte de la academia ha apoyado que quisiéramos que lo hicieran más, pues sí, claro. Siempre uno quisiera sumar mucho más voluntades, más voces, más conocimiento y más esfuerzos. Pero sí sería injusto decir que los medios públicos han sido los que han dado solo la batalla. Me parece que buena parte de la ciudadanía también está interesada. Algunos estudiantes, afortunadamente cada vez más, también se van sumando con sus trabajos recepcionales. Algunos investigadores abriendo estas líneas de investigación que vinculan a las defensorías de las audiencias como un campo, o a los derechos de las audiencias como un campo por explorar y por estudiar. Este mismo espacio, pues, da cuenta del interés que se puede generar. Pero, claro, sí se necesita difundirlos mucho más y, por supuesto, que sean más defendidos. Porque, ¿cuál ha sido siempre la bandera o el pretexto de los concesionarios comerciales? Pues dicen que no hay quejas, que las quejas están en la cabeza de quienes estamos peleando por estas causas. Me recuerda, por ejemplo, al pasquín este de alarma, que siempre decía el director regodeándose que, pues, le molestaban las imágenes que vulneraban a las víctimas. Pues a los defensores de derechos humanos, que eran unos poquitos por ahí, porque la gente lo compraba. Y si la gente compraba el pasquín, pues, parecía que no había molestia y que nada más, pues, siempre era un grupito de buenas conciencias quienes se molestan. Yo creo que uno, primero, sí sería muy bueno tener muchos más espacios para hacer esta labor pedagógica, porque los derechos de las audiencias no tienen que ver con las buenas conciencias, ni las buenas costumbres, ni una visión moralina. Es una perspectiva de derechos humanos. Dos, los derechos de las audiencias nunca han buscado un carácter punitivo. Nunca hemos hablado de que esto se va a solucionar ni con multas, ni quitando concesiones, ni, pues, evitando la transmisión de contenidos. Ni siquiera se puede hablar de censura porque los defensores actúan sobre cosas ya transmitidas. O sea, nunca deciden previamente esto va o esto no va, así que tampoco podemos hablar de censura en ese sentido. Y, sobre todo, me parece que hay que visualizar los derechos de las audiencias como un ensanchamiento de la libertad de expresión, no como un límite. La perspectiva de verlos como un límite creo que es lo que ha dañado más a esta área y a esta causa. ¿Por qué? Porque, pues, los argumentos simplones como que vemos a las audiencias como menores de edad, como incapaces de decidir, como que nosotros queremos decidir qué ve o qué no ve la gente, eso la verdad es que está muy alejado de las tareas de los defensores de las audiencias y de los derechos de las audiencias. Un defensor de las audiencias es una figura de diálogo que busca precisamente, pues, esas áreas de oportunidad para mejorar los contenidos. Y quien no mire que en la televisión hay sexismo por todos lados, pues, es que no ha aprendido la televisión. Y esas áreas de oportunidad están ahí para una discusión pública, para un debate público. El defensor lo que hace es dar argumentos y una perspectiva más sólida que vaya guiando precisamente ese debate. Un conciliador entre las quejas de las audiencias y el generador de contenidos que no siempre genera esos contenidos de manera inadecuada con dolo. Muchas veces es solo porque no lo ha reflexionado, porque tiene entrañado también o inserto en su propia, ¿cómo decirlo? Tiene también prejuicios. Crecimos en un ambiente similar todos y no por el hecho de ser trabajadores de un medio de comunicación. Ya vamos a tener claridad con respecto de todas las veces que podemos ser discriminadores o generar estigmas. Lo que busca un defensor de las audiencias es encontrar estos puntos que pueden ayudar a dar un cambio. Porque no queremos que se sancione al generador de contenidos, ni que lo despidan, ni exhibirlo, ni ponerle tres taches, ni ponerlo en una lista negra. Queremos que ya no sea reiterativo con un discurso que es vulneratorio de derechos humanos. Finalmente es una tarea, la verdad, tan noble que a veces a mí sí me da coraje ver cómo le dan la vuelta y comienzan a hablar de límites y de censura. Porque, insisto, la verdad es que no se busca la censura de nada, sino la reflexión hacia una mejor generación de contenidos más respetuosa. Y no se está nunca buscando en esto no se va a transmitir, esto sí se va a transmitir. Es, a ver, reflexionemos sobre la perspectiva, sobre el tratamiento, sobre cómo podría ser un contenido que ayude a evitar estigmas, prejuicios, que colabore con la inclusión, con una sociedad, creo, a la que todos aspiramos más igualitaria. Y, insisto, nunca va a ser de estar decidiendo por la gente qué se mira y qué no se mira, y menos ser punitivos. Entonces, si uno nos mira así, los derechos de las audiencias ensanchan la libertad de expresión. Veámoslo de esta manera. Si uno de los derechos es a la pluralidad, y la pluralidad implica que tengamos fuentes cada vez más diversas y no tengamos unas cuantas sobrerepresentadas. Entonces, ahí estamos hablando de que la gente que va a recibir esos contenidos, pues está ejerciendo su derecho a la información de una manera más amplia. Y no solamente eso, si la libertad de expresión es el derecho a buscar, a recibir y a difundir, hay más personas pudiendo difundir su perspectiva. Y al mismo tiempo, más personas recibiendo perspectivas amplias o plurales. Eso ensancha el ejercicio de la libertad de expresión, no lo limita. Entonces, cambiar el enfoque me parece que es importante, porque no es casualidad tampoco que la mayoría de las personas que nos hemos interesado por esta línea de trabajo, seamos personas también muy involucradas con el derecho a la información y la libertad de expresión como área de estudio, y que además hayamos sido defensores de ella. Pues creo que el ejemplo más claro es precisamente la maestra Solís, que toda su vida la ha dedicado precisamente a la defensa del derecho a la información. Entonces, insisto, ver a los derechos de las audiencias como un límite, creo que es la perspectiva más equivocada para analizarlos. Y contribuir con esa perspectiva es contribuir también a esta visión estigmatizante de los derechos de las audiencias que generan los concesionarios de radio y televisión. Para mí, la contribución de la academia, primero sería precisamente interesarse por estos temas, porque además tienen una vinculación inmediata con la realidad cotidiana, con el día a día de la ciudadanía. Y la investigación, para mí, bueno, para mi modo de ver, en la medida que se vincula con la gente y con lo que ocurre todos los días, pues por supuesto que es mucho más provechosa. No digo que la ciencia tenga forzosamente que ser aplicada a nivel inmediato, pero la verdad es que la vinculación con las problemáticas sociales es importante. Al final, los estudios y la investigación buscan siempre mejorar esta sociedad en la que vivimos. Entonces, involucrarse en estos temas, pues es también parte de lo que le corresponde a la academia, porque pueden contribuir muchísimo con esa labor pedagógica, desde sus aulas, impulsando investigaciones, y por supuesto participando en debates mucho más informados sobre estos temas y elevando el nivel de argumentación sobre este tema. Gracias, Adriana. Y es muy interesante lo que nos estás diciendo en torno, hacia final de tu participación sobre la academia y lo que puede hacer. Betty Solís, algo más que quisieras decir sobre la participación de la academia en este debate, antes de quizá irnos a comentarios de los participantes aquí, sobre todo en el Zoom. Sí, yo no me quiero alargar porque sí tengo mucho interés en conocer las dudas y las opiniones de todo el grupo, porque precisamente de esas opiniones o de esas dudas seguramente van a crecer la lista de pendientes que como academia seguimos teniendo frente a este tipo de temas que si bien parecieran coyunturales, yo creo que son de largo plazo, son de largo alcance. No es que porque se resuelva esto de este tema del amparo que fue lo que destapó un poco esta nueva cuenta, porque bueno, ya hemos vivido muchos de estos incendios y acusaciones de mordazas. Y hago un paréntesis. Entonces, referido a la AMIC, cuando se debatía el agregado al artículo sexto de la Constitución, tiempo atrás, yo era presidenta de la asociación y apareció una foto en la revista Contenido que decía Beatriz Solís, lideresa de una secta truculenta. Esa secta truculenta era la AMIC. Porque éramos investigadores que estábamos metiéndonos en donde no nos llamaban, que era un debate político del derecho a la información. Entonces, gracias a la AMIC yo tengo esa maravillosa, ese maravilloso nombramiento. Bueno, cierro el paréntesis. Todo este debate me parece que, si bien es cierto, es un tema que está en la realidad puntual, que surge en la realidad y que no puede estar ignorada por la academia como un objeto de estudio, como una circunstancia político-social que tiene que ser documentada, que tiene que ser analizada, que tiene que ser rebasada por quienes reflexionan, no nada más por quienes hacen. Yo creo que el vínculo entre quien hace y quien reflexiona es lo que más enriquece a la academia. Entonces, sí, yo creo que hay necesidad de mayores debates entre los académicos, de mayor, a lo mejor, impulso a la investigación sobre las audiencias, más allá del tema cuantitativo o cualitativo o antropológico, que es maravilloso, empezar a conocer a las audiencias desde su práctica. Los defensores de las audiencias podemos convertirnos y somos fuente fundamental para la información que los investigadores tienen que desmenuzar y tienen que hacerle la autopsia a toda la información que las audiencias nos están diciendo a los defensores. ¿Qué ven? ¿De qué se quejan? ¿Quién se acerca más al medio? ¿Para qué se acercan a los medios? ¿Para decir qué? En fin, ese tipo de preguntas, me parece que son preguntas de investigación y que deben ser atendidas. Yo sí quisiera escucharlos mejor y a lo mejor al final, si me permites, podría yo a lo mejor decir algunas propuestas muy puntuales. Por supuesto, por supuesto. Bueno, pues, Antonio, quizá a lo mejor podríamos empezar con preguntas de aquí de las personas, de los colegas que están en el Zoom. Patricia Ortega, no sé si quieras decir ahorita algo o después de los comentarios de las audiencias para también que podamos concluir algo. Muy brevemente, nada más para poner otros puntos en la mesa, dando continuación a lo que nos acaban de exponer tanto Beatriz Solís como Diana Solorza, ¿no? Me gustaría nada más comentar y responder un poco, o más que responder, como poner un poco de elementos a esta pregunta que hoy circulaba en las redes sociales. ¿Qué puede hacer la investigación académica? ¿Cómo puede contribuir la investigación académica al tema de los derechos de las audiencias? Y yo creo que aquí hay varios ejes importantísimos que habría que reflexionar. Si nosotros vamos desde atrás, antes de que hubiera una reforma constitucional, sería muy importante ver cómo en un inicio las audiencias lo que decían era, su queja fundamental era, ¿me cambiaron el horario o no me gusta tal cosa? Y está documentado, yo me acuerdo en aquel tiempo, André Dorcé, en Canal 22, tenía toda una sistematización de esas respuestas, ¿no? Y se jalaba los pelos porque decía, es que ¿por qué no me preguntan más? ¿Por qué no se quejan de otras cosas? Ese es un punto importante de cómo se concebía entonces la audiencia frente a los medios y de qué se quejaba, ¿no? Pero también luego comentarios de colegas, inclusive dentro de la academia, que decían, ¿pero para qué va a haber defensores de audiencias en los medios públicos? Y los medios públicos jamás violarían un derecho de ninguna audiencia, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha ido transformando? Los derechos no es porque haya unos que los van a violar o no, sino porque son derechos fundamentales, son derechos humanos, como lo ha dicho Adriana, y que están ahí y que debemos de dimensionarlos, que pueden llegar hasta donde como sociedad queramos llegar. Eso es un punto que me parece que es importante que pudiéramos documentar desde la academia, esa transformación que ha habido de cómo se concebía antes de la reforma constitucional, estos derechos de audiencias o para qué servían o cómo las audiencias mismas se concebían como tales. Pero también es bien importante ver que a partir de la reforma constitucional, el espíritu, por decirlo así, y aquí cito a Leida Calleja que siempre habla del espíritu de la Constitución, si aquí hay algo que se puede enmarcar es cómo ese espíritu, lo que está poniéndonos en la mesa, es un cambio en la relación entre medio, sociedad y Estado. Y eso se puede documentar de muchas maneras y podríamos ahí también elaborar una serie de propuestas que permitieran un cambio de relación entre estos tres. Es tan importante, es para entender cómo se están desarrollando estas relaciones de poder. Pero aquí también hay otro punto que es muy importante y es precisamente, y lo ha dicho ya Adriana, es cómo los medios comerciales, y yo diría en algunos casos, algunos medios públicos también, no están acostumbrados a tratar, a relacionarse con ciudadanos. Podemos ser consumidores, podemos ser públicos, podemos ser receptores, pero cuando somos ciudadanos y cuando tenemos derechos, ahí hay algo que mueve esta relación porque finalmente los medios están en una relación también de poder. Entonces ahí, bueno, pues ahí habría desde luego también mucho que analizar. Y por último, yo diría, porque habría muchas cosas que poner, pero no voy a abusar del tiempo, habría que ver lo importante que es la acción de la sociedad organizada. Y aquí, esto sí lo quiero resaltar porque en este litigio, lo que también estuvo en pleito, pues lo que también fue motivo de esta discusión, era la actuación del órgano regulador. Las facultades del órgano regulador también estuvieron en cuestión. Y aquí es la sociedad civil organizada la que mete este pleito constitucional, la que reclama derechos y la que le devuelve al órgano regulador autónomo la facultad de ejercer su autonomía y su actuación en la elaboración de alineamientos y en la regulación del campo de los medios de comunicación y de las telecomunicaciones. Entonces no es cualquier cosa, no se dimensiona de esa manera, pero habría que ver cómo cuando la sociedad organizada con todos los elementos y los diagnósticos que se han hecho a lo largo de muchos años en la academia, en la investigación y con el conocimiento adecuado, puede, sí, transformar muchas de estas estructuras que a veces pensamos que son inamovibles. Es lo único que le voy a hacer. Gracias. Gracias, gracias Patricia Ortega por tus palabras. Sí, muy interesante. Antonio, ¿tienes algunas preguntas, por favor? Sí, Lenín, tenemos algunos comentarios en Facebook Live. Son muchas felicitaciones, muestro del interés en el tema. De parte de Hilda Saray, saludos a Adriana, muy buena participación. Saludos, Hilda, también. Balvanero Valderrama, que nos ha estado siguiendo también vía Twitter. Un gusto escucharles, maestras, y destacar su convencida y argumentada defensa de las audiencias. De la Defensoría de Audiencias de Radio UAM, saludos, Betty y Adriana, siempre un gusto escucharlas. También Juanita Alaní, saludos. Excelente moderación de Balvanero Valderrama. Héctor Ochoa, saludos. Defensor de Audiencia del Canal del Congreso. Blanca Chong, saludos y felicitaciones para todos. Excelentes sus participaciones. Edith Cortés, saludos. Un gran tema y grandes especialistas. Balún Canam, buen tema, excelentes disertaciones. Aida Hernández, excelentes exposiciones. Muchas felicidades. Y Pablo Espinoza, espinoza. Saludos y felicitaciones desde Lima. Pues, Lenín, yo creo que podría haber un espacio para alguna pregunta aquí a los presentes en el Zoom. Por supuesto. Así que abrimos la parte. Guillermo. Guillermo. Gracias. Voy a ser muy, muy concreto. Felicitaciones por las brillantes presentaciones de las tres. Y me da mucho gusto que estemos en este momento. Creo que las audiencias, después de lo que ha pasado jurídicamente, ya no tenemos excusa para no ponernos como audiencias críticas. Y ahí viene lo bueno. Y ahí viene el reto. Porque creo que es, en el fondo, un reto de ciudadanía. Como nos hemos acostumbrado a ser ciudadanos, donde cuando no nos gusta algo, pues le damos la vuelta, no lo enfrentamos aquí, nos escabullimos, etcétera. Bueno, ahora tenemos la oportunidad de llevar y reclamar. O sea, que hay que asumir una ciudadanía activa y crítica. Y aquí esto es un problema, pues, político por un lado y educativo. Sigue siendo educativo por otro. Pero creo que, qué bueno que estamos en este momento. Y yo creo que hay que enfatizar el apoyo a las audiencias a través de todo lo que ya se ha hecho. Hay, bueno, cursos, libros, cuadernos, investigaciones, etcétera. Pero yo creo que si nos enfocamos en qué, es quizá cuestión de, no solo de conocimiento, sino de actitud. Una actitud de un ciudadano que cuando ve que algo no va y afecta su derecho, se queda callado en vez de reclamar. Y ahí es donde tenemos que fortalecer el reclamo, la actitud de reclamo de las audiencias. Yo creo que es lo que toca ahora a todos los que estamos metidos de una u otra manera en este campo. Gracias, Guillermo Orozco. ¿Alguien más? Claudia Pedraza, por favor. Sí, puedes quitar. Ok. Ahora sí. Bueno, muchas gracias, Tenin. Y bueno, pues también coincido. Y pues creo que nadie aquí no se uniría a las felicitaciones, tanto a Adriana como a Betty Solís, por lo que nos compartieron el día de hoy. Y yo me quedé pensando justamente, como sí, lo mencionaba Adriana, pues parte de la investigación tiene que ver con esta labor de alfabetización sobre los derechos de audiencias. Pero también, no sé si tanto Adriana como Betty nos puedan, y también Patty, ahorita que mencionaba, ayudar a delinear de qué forma también podríamos decidir con otros dos actores fundamentales, que son quienes trabajan en los medios. Sabemos que es muy difícil decidir a nivel de los concesionarios, pero hay mucha gente abajo que es la que produce los contenidos y que está muchas veces totalmente alejada de esta discusión, que ni siquiera sabe que tiene que producir contenidos que cumplan con ciertos derechos. Mucho menos, a lo mejor han tenido acercamientos a los lineamientos. Y por otro lado también con el órgano regulador, porque en las discusiones o en las consultas que se tienen desde el IFT cuando salen este tipo de lineamientos, llegan argumentaciones de la sociedad civil, llegan argumentaciones de colectivos que trabajan con audiencias infantiles, pero no hay tanta argumentación de parte de la academia. O sea, recuerdo por ahí la consulta para los guiamientos que ya tienen bastantos años y eran básicamente unas pocas organizaciones y el concesionario de este gran consorcio, que era la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, copiando y pegando el mismo argumento en diferentes perfiles. Entonces también cómo podemos hacer para que la investigación sea insumo para el órgano regulador y fortalezca las decisiones que toma a la hora de establecer los lineamientos para regular, para garantizar el servicio público de la radiofusión. Y por último, pues decir que esto me hacía mucho clic, el ver que en AMIC tenemos muchos grupos que trabajan diferentes temas como género, como audiencias, por ahí audiencias con discapacidad, derecho a la información, y todos estos temas se vinculan con lo que regulan estos derechos de audiencia. Entonces creo que se podría hacer mucho trabajo vinculado para retomar lo que se ha hecho desde estos grupos de trabajo, desde estas investigaciones, y que fortalezcan esta dinámica que permita todo esto que nos mencionaban. ¿No? Este, realizar esta labor alfabetizadora, pero también cambiar esta cultura de los medios y darle argumentos al organismo regulador. Lenin, tu micrófono. ¿Ya? Tu micrófono, Lenin. Gracias. Ok. ¿Me dan la palabra? Sí, exacto. Era lo que estaba diciendo, que si antes de darle la palabra a Beatriz Solís, de nuevo, y Adriana Solórzano, para que respondan a lo que dijo Claudia Pedraza, y no sé si quieran también añadir cosas sobre lo interesante también que dijo el doctor Guillermo Orozco, le damos la palabra a Patricia Andrade del CIT, que también tiene por ahí una pregunta, y también Antonio Calderón. Gracias. Adelante, Patricia. Se va en el mismo sentido de lo que dice nuestro compañero. Excelente. La ciudadanía ya está, pero no está. Y evidentemente tenemos acceso a las televisiones públicas, a las radios públicas. Aquí está Adriana Solórzano. Entonces, todo lo que es la alfabetización mediática, que sabemos que es un recurso que la propia AMDA puso para las televisoras públicas, para que pudieran tener, digamos, una garantía de ser defensores de audiencias, una especie de estrellita, pues obligarlos, no sé si la palabra sea obligarlos, que entre la academia, o sea, a AMIC, podamos impartir cursos de alfabetización mediática a través de las radios y televisiones públicas. O sea, no solo haberlos impartido a los trabajadores, cosa de la cual yo tuve que hacer aquí en RTV de Veracruz, porque era una condición para que les dieran esa palomita que seguramente Betty generó por ahí para las televisoras y radiodifusoras públicas, sino que también los obliguen o los, no sé, entre AMIC, o sea, vemos un montón de académicos que podemos dar alfabetización mediática a nuestros estados, a través de los medios públicos, alfabetizar mediáticamente. ¿Qué podemos hacer Betty? ¿Qué podemos hacer Adriana? Excelente. Antonio Calderón. Sí, gracias Len. Pues yo quisiera aprovechar para preguntarle a nuestras invitadas, ¿cuál consideran que es el perfil idóneo de, un defensor de audiencias? Porque bueno, la ley nos establece que una persona con prestigio en el área de la, de la comunicación y las telecomunicaciones, algo un poco ambivo, ¿no? Y hacia dónde tendría que caminar la profesionalización de los defensores, ¿no? Porque bueno, también hay muchas circunstancias dependiendo del medio, en algunos están de manera honorífica, en otros pues reciben o no una remuneración, ¿no? Entonces eso tiene implicaciones, impacto en la manera como, como ellos actúan. Entonces era mi pregunta. Excelente, muchas gracias. Beatriz, Adriana, estamos, uy, ya no tenemos muchísimo tiempo, digamos cinco minutos, pero nos podemos ir un poquito más. No te preocupes Lenin, tenemos experiencia en eso de irnos un poco más allá del tiempo. Ok, perfecto, está muy interesante esto y no nos queríamos ir. Beatriz, Adriana, ¿quién quisiera empezar y retomar todas estas participaciones que se me hacen muy pertinentes y excelentes? Sí, supongo que, sí, este, sí, si me permite, por supuesto, contestar algunas de ellas, este, o reflexionar junto con algunas de las, de las, de las reflexiones, este, me da mucho gusto verte Patricia, es que fue alumna mía también. Este, mira, con respecto a, por supuesto, a lo que, a lo que dice Guillermo, este, totalmente, totalmente de acuerdo, ya, ya no hay, ya no hay para dónde, son más que para seguir adelante. Y, sí, quiero plantear, por ejemplo, una manera de colaboración entre la academia y, y la asociación de defensores, bueno, yo me tengo que convertir medio, quitándome el sombrero y poniéndome otro, pero como parte de la academia también, como profesora de la universidad, este, pero como, como defensora de las audiencias, este, una de las primeras cosas que hicimos hace tiempo ya, y que sigue vigente, Guillermo, precisamente por su experiencia en alfabetización mediática, nos, yo me acerqué a Guillermo para proponerle, y sigue vivo por sí mismo el producto, hicimos una serie de cápsulas, en donde la cátedra UNESCO, este, que conduce, de alfabetización mediática, que conduce Guillermo en la Universidad de Guadalajara, trabajara con nosotros, este, la supervisión de los guiones, para hacer nueve cápsulas, sobre los derechos de las audiencias, este, se produjeron en el canal 14, y este, son cápsulas que, este, iban saliendo permanentemente, primero que nada en el canal 14, porque ahí se produjeron, pero que estaban hechas para que se pusieran a disposición, de los canales públicos que quisieran bajarlos, los ha transmitido, transmitido TV UNAM, este, incluso estamos ya en este momento, a través de un convenio que firmamos, para que se transmitan, en la red de radiodifusoras culturales educativas del país, este, quitando el logotipo del SP, digo, del canal 14, en ese caso, porque esas son de televisión, y que las televisoras pongan su propio logotipo, y que siga apareciendo el aval de la Cátedra UNESCO, este, como argumento que le dé sustento al contenido de las cápsulas, este, después se hizo una revisión para cortarlas un poquito más, porque eran de un minuto, ahora son de algunas más pequeñas, pero bueno, se trabajó en un conjunto de cápsulas para transmitir en las pantallas, cuando menos de los medios públicos, una de las cosas que molestaba, como les decíamos, de los lineamientos, era que en los lineamientos se establecía que los concesionarios tenían que dar esta información a sus audiencias, y esto verdaderamente molestó mucho, el tema de la alfabetización les dio muchísima comezón a muchos de los concesionarios, pero los medios públicos han empezado a dar muestra de eso, yo personalmente preferí, tenemos derecho a tener un espacio en el canal, o un programa de radio, o un programa de televisión, en fin, yo hice el intercambio en el canal 14, porque en Radio Educación sí tenía el programa, una media hora a la semana, este, les dije, no quiero una media hora a la semana, quiero estar todos y cada uno de los días a lo largo del día, en pantalla, se los cambio, entonces, pequeñas cápsulas a lo largo del día, todos los días, menos en tiempos electorales, pero incluso mejor para no confundirnos, pero yo preferí cambiar eso y estar todo el día con cápsulas distintas sobre los derechos de las audiencias, difundir en pantalla, porque es a ellos a quienes nos estamos dirigiendo, a esas audiencias, en la pantalla misma de la televisión, y eso lo hicimos por el compromiso y la solidaridad de la cátedra UNESCO, pero básicamente de Guillermo Rosco. por el otro lado lo que decían de hablar con los trabajadores de los propios medios de comunicación, evidentemente es una de las primeras actividades que yo en lo particular y en la propia asociación estamos tratando de recomendar, una de las primeras actividades que hay que hacer después de revisar nuestros códigos de ética, es hacerse una especie de seminarios, charlas, cursos con los trabajadores del medio, para decirles para qué sirve, el pretexto es decirles para qué sirve la defensoría, pero es un pretexto porque les vamos a decir qué son unos medios, trabajan en un medio público, qué es un medio público, de qué se trata, qué hace una defensoría, cuáles son los derechos de las audiencias, las tienen que pensar y convertirlos en práctica cotidiana y profesional todos los días mientras hacen contenidos, los responsables del respeto a esos derechos de las audiencias son quienes hacen los contenidos, y quienes los transmiten por supuesto, entonces sí tener cursos permanentes en los propios medios de comunicación, y así más o menos incluso lograr cierta empatía entre las áreas distintas, para que cuando la defensoría vaya a llevar alguna queja o alguna observación de las audiencias, entiendan perfectamente bien con qué espíritu va la defensoría a plantearles este problema, y por qué razón, porque si no, si se nos ve como intrusos, y este que me viene a decir a mí de mi chamba, y me parece que sí, es absolutamente indispensable esta internalización en los propios trabajadores de los medios, primero que nada, que entiendan su código de ética y los derechos de las audiencias, y cómo se puede permanecer, y las audiencias lo único que van a hacer es ayudarnos a mejorar el contenido de las audiencias, en términos generales, si les decía, acabamos de firmar el convenio, la asociación con la red, para hacerles, para que puedan transmitir, en las pantallas de los medios públicos de los estados, las cápsulas sobre los derechos de las audiencias, estamos ahorita tratando de pensar, junto con el CONEIC, en lanzar una convocatoria para la producción de cápsulas nuevas, con miradas jóvenes, hacer podcast, hacer otro, los mecanismos para que en las redes también se vayan metiendo, cuestiones de diseño, de arte pues, o cuestiones de audio y de video en las redes, pero una convocatoria para que los propios estudiantes de las carreras de comunicación, puedan participar y seleccionar a las mejores, ojalá, sus alumnos puedan participar en este, en este tipo de cosas, y evidentemente, en la propia asociación, ya estamos por empezar, ya hicimos algunos, pero ya estamos por empezar de manera más sistemática, estábamos un poquito ocupados peleándonos con los concesionarios para que saliera el amparo, pero, 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 sí hemos hecho seminarios y cursos con los otros defensores de audiencias, porque es un campo emergente, es un campo nuevo, no es un, es un campo por construir, este, entonces, incluso la AMDA surgió por eso, éramos cinco defensores de audiencias antes de que la ley existiera, porque los medios públicos desde el 2008 tuvieron defensorías de audiencias, 2008 empezó en unos, 2009 otros, 2011 otros, este, nos empezamos a juntar, y bueno, y qué hacemos, cómo le hacemos, nos empezamos a reunir, a juntar, a intercambiar experiencias, a intercambiar textos, a reunirnos con, con otros defensores en otras partes, para saber cómo le estaban haciendo, para ir tratando de armar el edificio, pues, este, y espero pronto que podamos tener una experiencia, como de manual, de mejores prácticas para, para esto, lo estamos haciendo, porque es una, un área profesional, un área del conocimiento emergente, institucionalizada, que además ya nos urge, nos urge tener, porque si cada concesionario debe tener una defensoría, este, pues nos faltan defensores, entonces, me parece que esto, y hemos hecho algunos proyectos, y programas, con el consejo, con el CONEIC, con el Consejo Nacional de Enseñanza e Investigación, de las Ciencias de la Comunicación, hemos tenido algunos elementos, en la UAM, Coajimalpa, ya, ya está en marcha, la segunda emisión del diplomado, para profesionales de los medios públicos, en donde tiene una participación, muy importante, los módulos que tienen que ver con los derechos de las audiencias, y entonces, bueno, así se van articulando, la palabra clave, para esto, para lograr muchas cosas, es la vinculación, tenemos que vincularnos, los investigadores, con los defensores, con los profesionales, con los productores, con la sociedad misma, en fin, con los estudiantes, de poner en común, y si de algo, tendríamos que saber, es de poner en común, y de comunicar, y por el otro lado, estamos involucrándonos, para vincularnos también, y ya estamos vinculados, con las comisiones, de derechos humanos, este país, la Comisión de Derechos Humanos, de la Ciudad de México, y la Comisión Nacional, de Derechos Humanos, que incluso se ha comprometido ahora, sacaron dos comunicados, ellos, tanto la de Derechos Humanos, de la Ciudad de México, como la nacional, comunicados, apoyando, y felicitando a la Corte, por la resolución, del amparo de la AMDA, empezaron a descubrir, también ellos, que forma parte, de su campo de trabajo, como Derechos Humanos, y la Comisión Nacional, de Derechos Humanos, va a empezar, estamos trabajando, los guiones, una, ellos se comprometieron, de moto propio, bueno, fundamentalmente, el secretario, este, de hacer una campaña, de derechos de audiencias, desde la Comisión Nacional, de Derechos Humanos, este, y esto se lo debemos, al amparo, y a la resolución, y a la Corte, y a la sentencia, porque, nos volvieron a hacer vivir, primero, como amenaza, pero pues, ya nadie se creyó eso, de que ahí viene el lobo, este, entonces, si hemos podido ir, usando esa palabra, que yo les recomiendo, y que yo les pido, vinculémonos, y tratemos de incidir, en donde se tiene que incidir, que es en donde se toman decisiones, y hemos, nos hemos acercado ya al IFETEL, y tuvimos ya una primera reunión, con los comisionados, como AMDA, para decirles, no les fuimos a decir, denos las gracias, porque les regresamos, sus atribuciones, este, aunque podríamos haberse los dicho, pero, este, pero sí para decirles, que estamos a su disposición, para que revisemos, los lineamientos, y que los lineamientos, dejen de convertirse, en el coco, de los empresarios, cuando menos, ellos van a, para ellos van a seguir siendo el coco, pero, cuando menos que no tengan, este, ningún argumento, que pueda, generar este ruido, que, nos, nos obligue a otra batalla, de desmentidos, pues, porque, lleva mucho tiempo, estar desmintiendo, este, hicimos, en algún momento, también, desde el SPR, una, un acuerdo con el CONEIC, para convocar, cuando convoca, el Premio Nacional de Tesis de Comunicación, que un premio especial, a la mejor tesis, en, en medios públicos, y, y, en derechos de audiencias. Dimos un primer premio, especial, además del premio, de tesis normal, se le, se le dio un premio especial, a la mejor tesis, en este tema, incluso, la ganadora, de ese premio, hoy, es defensora, de audiencias, del IMER, es una egresada, de la Facultad de Ciencias Políticas, pero, el siguiente año, se volvió a hacer el lanzamiento, se declaró desierto, porque, no había ninguna tesis, que tuviera que ver, con ese tema, el tercer año, se tuvo que volver, a declarar desierto, porque, no hubo ninguna tesis, sobre ese tema, yo, yo personalmente, solicité, que entonces, ya no participáramos, por lo pronto, porque, si estamos cada año, declarando lo desierto, nos va a venir, como boomerang, decir, pues ese tema, no va, entonces, mejor tratar, de estimular, e impulsar, la investigación, para los tesistas, para los investigadores, porque también, se da, premio de tesis, a la mejor tesis, de maestría, y, en cuanto empiece, a ver esos temas, inmediatamente, estimularlos, se me ocurren, se me ocurren, muchas cosas, se me ocurren, más reuniones, con todos los que pudieran, estar interesados, se me ocurren, muchas cosas, pero, pero, la primera, que se me ocurre, es agradecerle, su interés. Muchísimas gracias, Betty, Adriana, para cerrar. Pues, rapidísimo, primero, decir que, la verdad, coincido, totalmente, con la doctora Ortega, finalmente, si la sociedad civil, pudo regresarle, sus atribuciones, al IFT, es una forma, de, cuando menos, tocar, de sentir, tangiblemente, que sí se puede incidir, y que todo el tiempo, se está cambiando, lo digo, porque, yo crecí, en un ambiente, donde siempre se decía, pues, tú eres como, David contra Goliat, o sea, esos poderes fácticos, no les vas a poder, hacer nunca nada, bueno, ya sabemos que Roma no se hizo en un día, pero hay que ir caminando, para que David le pegó a Goliat. Exacto, entonces, al final, a mí, cuando menos, me deja mucha esperanza, de que la incidencia, siempre es posible, y que siempre es posible, empujar cambios positivos, y la verdad es que nuestra asociación, es pobre, pobre, porque no tenemos, tampoco recursos, y encontramos manera, de echar a andar, no solo ese amparo, sino otro, que también se ganó, entonces, la verdad es que, este, creo que, que sí nos deberíamos de quedar, con, con, con este mensaje, de que sí es posible, y que la incidencia, de los comunicólogos, y de los investigadores, en materia de comunicación, debe sentirse, y debe tomar fuerza, por ejemplo, a partir del comentario, que hace Claudia Pedraza, con respecto de, a veces la poca participación, en las consultas, bueno, yo voy hacia otro lado, los comisionados, del Instituto Federal, de Telecomunicaciones, tienen perfil de economistas, de abogados, o de ingenieros, no hay uno solo, que sea agresado, de comunicación, y ni siquiera, se le considera posible candidato, porque, si es un órgano regulador, de radiodifusión, porque, no lo sé, pero tampoco sé, porque no decimos nada, y tampoco sé, porque no intentamos empujar, para que no sea así, y tampoco estaría segura, de que si se abriera, para el perfil, de alguien de comunicación, pues, estuviera también, esta persona, que es egresada de comunicación, pero que, conoce la parte legal, y conoce la parte de ingeniería, y conoce la parte económica, es decir, tendríamos que esforzarnos, me parece a mí, mucho más, como para avanzar, en este campo, y tener más incidencia, ahora, sí, trabajar con, con los colaboradores, de los medios de comunicación, es importante, pero todos esos trabajadores, alguna vez, fueron estudiantes, entonces, si desde las aulas, se conocen estos temas, se les forma, se les involucra, pues, vamos a tener trabajadores, más conscientes, generadores de contenidos, más conscientes, al final, todos ellos pasaron por nuestras aulas, entonces, pues, también podemos hacer mucho, desde, desde allá, alfabetizamos, o ayudamos a la alfabetización mediática, desde los medios de comunicación, apoyándonos mucho, los académicos, Ana Cecilia Terrazas, que es la, defensora de las audiencias, de radioeducación, organizó un curso radiofónico, precisamente, sobre derechos, de las audiencias, el año pasado, y los invitados, prácticamente, pues, fueron investigadores, y académicos, en diferentes áreas, entonces, por supuesto, podemos hacer mucho más, como dice la maestra Solís, hay que vincularnos, pero, yo, en vía de mientras, les dejo la puerta abierta, del medio público, para cuando tengan proyectos, tengan que ver con alfabetización, quieran ser entrevistados, sobre resultados, de sus investigaciones, sus alumnos, hayan hecho trabajos maravillosos, como trabajos finales, y sean como, muy útiles, los podemos difundir, en las redes, podemos, este, evaluarlos, para ver su pertinencia, de ingresar a la carta, porque también debo decirlo, radioeducación, ejemplarmente, y a mí me parece muy bien, tiene un comité de evaluación, es decir, no se programa, lo que una servidora, o el director quiere, es un trabajo colegiado, y está muy bien que sea así, pero se puede considerar, y poner a valoración, de este comité, entonces, pues claro, estamos ahí abiertos, para la vinculación, y con respecto del perfil, del defensor, pues, yo creo que, el mejor defensor, es el que procede, de la academia, por muchas razones, porque es quien se ha dedicado, a reflexionar los procesos, porque muchas veces, tiene experiencia, en los medios de comunicación, porque tiene una sensibilidad, con los derechos humanos, pero también, por una razón, muy práctica, si son investigadores, de tiempo completo, el ingreso, que puedan recibir, por parte del medio, no es significativo, ni fundamental, y eso da independencia, cosa distinta, a quien, este, pues difícilmente, puede conciliar, el trabajo de la defensoría, con su trabajo cotidiano, la academia, lo permite, y ahora, claro, puede tener, otro perfil, nadie dice, que no puede ser, un especialista, en derechos humanos, o puede ser, un periodista, pero lo cierto, es que la reflexión, que da la academia, sobre los temas, y el conocimiento, que da en materia, de derechos humanos, puede ser, este, un, digamos, un valor agregado, y yo insisto, la posibilidad, de conciliar, el trabajo, de tiempo completo, en una universidad, con el de la defensoría, da mucha independencia, porque su trabajo, o su labor principal, no sería el de la defensoría, y por supuesto, la remuneración, si es alta o baja, tampoco es que, les afecte demasiado, y eso puede dar, también, independencia, posibilidades, pero hay que prepararse, para hacerlo, hay que tener interés, para hacerlo, y la verdad, es que yo hasta ahora, no veo tanto interés, porque como dice, la maestra Solís, hay pocas personas, todavía, involucradas, en estas líneas, de investigación, ayer mismo, le di una entrevista, a una tesista, de doctorado, de Guamso Chinilco, y pues yo, me estaba dando, mis propios cocos, porque no he obtenido el grado, se me va la vida, acá en el trabajo, y me decía, que no encontraban, cómo, pues, integrar el panel, integrar el sínodo, perdón, porque, pues no hay suficientes, personas involucradas, en estos temas, y me pedía, que me integrara, su sínodo, pues no, no puedo, porque todavía no tengo el grado, entonces, pues sigue, la, la candidata, doctora, batallando, por saber, cómo puede integrar, su sínodo, y la verdad, es que entonces, eso nos habla, de que, de que hay mucho, por hacer en el área, y eso es un área emergente, pero se puede abordar, desde muchas perspectivas, y puede ser compatible, con otras líneas, de investigación, puede ser transversal, en muchos sentidos, como decía Claudia, entonces, pues el caso es, involucrarse en el tema, que la verdad, es noble, es bonito, es interesante, puede tener, mucha incidencia social, y bueno, como yo estoy enamorada de él, pues yo digo, verdad, pero, pero ojalá, que, que se interesen cada vez más, por, por el tema, y, y podamos ir construyendo, también, cada vez más, esta vinculación, de la que nos habla, la maestra Solis, que como bien dice, pues es la palabra, claro, muchas gracias, por la invitación. Además, da muchísima satisfacción, gracias Beatriz, Adriana, Antonio, para, para ir cerrando, si a lo mejor, nada más dejamos, los últimos planteamientos, que seguramente hay, por parte de la audiencia, y, y pues cerramos, este, este foro tan interesante. Muchas gracias Lenin, pues ya hay bastantes comentarios, en Facebook Live, por ahí, les, 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 invitamos a, a continuar, que continuemos la conversación ahí, sobre todo, respondiendo preguntas, que se abrieron, ¿no? eh, que nos hace, Balun Canan, Sofía Miroslava, Luis Ferrer, Edith Tellez, César Santos, y Eréndira Salgado, entonces, por ahí, bueno, pues les, les pedimos apoyo a, a nuestros invitados, este, para igual, darle respuesta a, a, a la audiencia. Y pues, para cerrarle, le doy la palabra, a, a nuestra presidenta, de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, la doctora Doris Mulda Flores Martí. Pues nada, les agradezco muchísimo, el, la reflexión que han planteado esta tarde, nos parece, siempre muy importante, tratar estos temas, en, eh, que bueno, son una de las líneas clave, que queremos enfatizar, en este, comité ejecutivo, 2021, 2023, de la AMIC, pensar en, cómo nos podemos vincular, cómo podemos, eh, relacionar, de manera permanente, la producción de conocimiento, con la incidencia pública. Y, uno de nuestros énfasis, está en eso, en fortalecernos como comunidad académica, pero también estar, eh, permanentemente, eh, informadas, informados, pero participando también, en los temas clave del país. Eh, ese es el espíritu de, de esta línea. Les agradezco muchísimo, a Patti, a Lenin, por haber propuesto este foro. Eh, les agradezco muchísimo también, a reserva de las constancias, que voy a pasar el ratito, en el, en el momento protocolario. A Adriana, a Betty, por, eh, por haber participado aquí. Y, por supuesto, a quienes nos acompañaron aquí en Zoom, a, a Guillermo, a Margarita, a Patti Andrade, a Rosy Arroyo, a Sofía Miroslava, a María Virginia, a Fran Bell, a Leticia Castillo, y la gente que estuvo, y que ya se tuvo que retirar. Eh, a la gente que nos acompañó a través de Facebook, o a la gente que siguió nuestros tweets, también, eh, porque nos parece que este es un debate que debe continuar. Y, por supuesto, eh, no quiero cerrar sin agradecer al, al equipo de, de este comité, Antonio, a Tichi, eh, que no tal pie a Tichi desapareció porque tiene problemas con su internet, no por gusto, sino porque la vida cotidiana en tiempos de pandemia hace que uno aparezca y desaparezca según le dé la gana a la red. Y, eh, y también, eh, pues a Claudia Pedraza, que estuvo a cargo de la transmisión en vivo, eh, así como a todas y todos, eh, los que estuvieron por acá. Y paso ahora sí al momento protocolario, espero no equivocarme de pantalla, y ahí, no lo hice. Aquí está, eh, la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación otorga el presente reconocimiento a Beatriz Solís Lerí y también a Adriana Solorzano Fuentes por su participación, como panelista en el foro Los Derechos de las Audiencias, un debate abierto, la academia, eh, a siete de julio de dos mil veintiuno. Más tarde les haremos llegar las, eh, las constancias por correo electrónico, tanto a ustedes como panelistas, como a, al equipo del grupo de trabajo dos de medios públicos, eh, por su iniciativa y por participar como comentarista y moderador en esta sesión. y pues nada, eh, muchas, muchas gracias a, a todas, a todos. Sigan al pendiente de, eh, de nuestras redes, de nuestros correos para las actividades más adelante y les estaremos contando también, eh, pues en qué van, eh, los planes, todos los planes que propusimos que se empiezan a traducir en cosas más prácticas. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias.